Hoy les voy a mostrar lo mero bueno del 2017. Bueno, eso según yo, claro está. Vamos a comenzar con la parte del cuidado de la piel, que este año, o sea, ya les tengo video reseña y un montón de publicaciones en mi Instagram y demás, hablándoles de esta marca. En el 2017 yo encontré, afortunadamente me topé con una marca que se llama Oshum y ellos hacen productos naturales para el cuidado de la piel. Entonces, pues yo tengo problemas de acné. Les dejo por aquí arriba una pestaña de un video que ya hice, hablándoles de todo ese rollo. Pero bueno, yo estaba buscando un aceitito para nutrir mi piel, porque yo sentía que eso era lo que me hacía falta. Entonces, Oshum hace exactamente eso. Ellos hacen aceites para el cuidado de la piel, hacen también mascarillas, ellos hacen jabones y hacen, ¿cómo se llaman? Aceititos esenciales para aromaterapia. Mis dos favoritos que son este que se llama Moon Queen y este que se llama Sun Queen. Este es para el día y este es para la noche y son maravillosos. Ya llevo oficialmente un año con ellos y apenas y como que ya se me van a terminar. Todavía me queda como para otro mes y medio, yo creo. Rinden muchísimo. Es una marca mexicana y los productos son hechos en Oaxaca. Su tiendita está en Kichink, así que yo les dejo el sitio aquí abajito en la cajita de información para que puedan ir y checar sus productos. Otro producto para el cuidado de la piel que definitivamente es mi favorito es este protector solar de Eucelin. Este es el segundo botecito que yo compro. Me gusta un montón. Tiene como un acabado en polvito, como terciopeladita. No me irrita, no me arde, que a mí ese es un problema que tengo con la mayoría de los protectores solares. Quiero compartir con ustedes unos olores, o bueno, como unos perfumes que a mí me gustan mucho. Son de la marca Natural Scents, que si no la conocen es una marca mexicana, para que vayan y la chequen. Y bueno, ellos hacen productos también como, ten cuidado de la piel, perfumitos. Yo tengo dos perfumes favoritos de esta marca. También tengo el bote de este, pero no sé dónde lo dejé. Uno es este, que se llama Sunrise Glow. Y este, es que se los juro que no sé cómo huele. Huele como a... Es como vainilla con coco y durazno. O bueno, yo cuando fui me dijeron que era vainilla, coco y durazno. Y he notado que a mí me gustan mucho los perfumes que tienen durazno. Entonces, dato curioso sobre mí. Huele bien rico, huele... Ah, no sé, yo lo huelo y siento que huele a playa. No lo sé. Mi hermana dice que huele a maquillaje. Yo no siento que huele a maquillaje. Y tengo ya un repuesto de este perfume, porque estos dos olores, ahorita les digo cuál es este, lo sacan solamente por temporada en verano. Entonces, bueno, al menos ya van dos veranos que lo sacan. Pero me dijeron que no es como seguro que lo saquen cada año. Este otro se llama Just Like Heaven. Este me dijeron que era de naranja con durazno y vainilla. Entonces, como verán, son muy parecidos. Este es como más cítrico, este es como más fresco. Ahora sí llegamos a lo bueno que es el maquillaje, o bueno, es el favorito de la gran mayoría. Lo primero que les voy a mostrar es una prebaza y es la única que van a ver en este video. Este primer de Laura Geller. Ahora, yo jamás, jamás en la vida pensé que iba a encontrar una prebaza para rostro que dejara la piel súper luminosa, como con un tono doradito. Rinde muchísimo, trae 56 gramos, o sea, ustedes dirán. Entonces, es esta cosita, esa gotita. Y ahí, ahí, ahí. No sé si se alcanza a percibir el tono doradito que tiene. O sea, ¿alcanza a ver? Yo lo he usado sin base de maquillaje ni nada, sino que simplemente lo pongo en los pómulos, en el hueso de la ceja, cuando traigo la ceja arreglada, y en el puente de la nariz. Y se ve bien, bien bonito. Se ve súper natural y es como un brillo interno saludable, precioso, que pues yo no tengo, pero esto ayuda a fingir que sí lo tengo. Bases de maquillaje para el rostro, les tengo tres que, honestamente, ya para la mitad del año yo pensé que solo les iba a mostrar una, pero en él, ya. En los últimos tres, cuatro meses logré encontrar unas que me gustaron bastante. Es esta CC Cream The Gawk. Ahora, la cobertura de esta CC Cream es como de ligera a media, no crean que cubre acá la gran maravilla. Y esta es en el tono 32, ah no, 02 Medium. No tienen una gran diversidad de colores, eso es un gran pero que yo les pongo, y es la razón por la cual yo desde hace años que no comproba nada de esta marca. Yo tengo, luego van a volver a ver este corrector más adelante, este también es en el tono Medium de su gama de correctores, ¿de acuerdo? Pero este corrector es mucho, mucho más oscuro que esta CC Cream. No hay una verdadera congruencia en su gama de colores. No se puede ligar nada más con la pinta de que, ah, yo soy un tono Medium y entonces todo lo que necesito lo compro en tono Medium y ya, o sea, no, no pueden hacer eso. El resumen es que este producto me gusta para todos los días, no siento que sea pesada, no es grasosa, no me brilla la cara con esto. Se ve muy natural, obviamente se no alcanzan a notar mis marquitas y granitos y demás, pero sí alcanza a emparejar un poquito el tono de mi rostro y eso a mí me agrada. La segunda que les voy a recomendar es de Natura. Esta es de la línea Radiance, que creo que no se va a alcanzar a notar. Y bueno, este es en el tono claro. Honestamente yo no siento que tenga un acabado súper luminoso, sino que en mi piel termina siendo como un acabado natural. Es decir, sí me queda como un brillito, pero como muy sutil, muy de piel saludable. Lamentablemente esta es solamente por catálogo, entonces necesitan encontrar un distribuidor para que ustedes puedan conseguirlos. Ya por último tengo una base de la cual ya les he hablado a lo largo del año. Es esta base de Styly Style, Beautifully Balanced. Es una base muy buena, creo que tiene subtonos como muy manejables, por así decirlo. Es decir, no son muy drásticos, no son ni muy muy rosados, ni muy muy anaranjados o amarillos muy profundos. Entonces, si ustedes batallan luego con los subtonos así como yo, les recomiendo que vayan y vean esta base. Como correctores tengo dos, tengo uno de Gok, que es este que ya les mostré, y tengo este de Make Up For Ever. Ambos son un combo ganador, matador, increíble. Es decir, en este de Make Up For Ever yo uso el tono Y23, que me queda muy clarito. Y este es el Pro Liquid Cover de Gok, en el tono 05, que viene siendo el tono Medium. Y bueno, este me queda muy oscuro. Pero si yo mezclo ambos, o sea, no saben, es una bomba atómica imparable que te cubre todo. O sea, te cubre hasta la vergüenza. Ambos son muy buenos, se los recomiendo bastante. Y si tienen la fortuna de encontrar uno en su color, cómprenlo. No se van a arrepentir. Recuerden que estos son de cobertura completa. Estamos todos de acuerdo que necesitamos algo con que aplicar el maquillaje, ¿no? Digo, también podemos utilizar los dedos, pero usualmente hay alguna herramienta de la cual podemos hacer uso. Y bueno, en mi caso es esta esponjita de Eco Tools. Esta es mi favorita. Para mí, le gana a la esponjita de Real Techniques, que es la naranjita que todos conocemos. Cuando yo las compré, costaban entre $200 y $220 pesos. Son dos esponjitas. Esta es la más grande, que ahorita ya se encogió un poquito porque ya se está secando. Es con la que apliqué mi maquillaje el día de hoy. Y viene otra que es más pequeñita. Yo sé que hay personas que dicen que son duritas, pero no lo sé. Al menos la mía no es durita para nada. Rubores, vaya que hay favoritos. Uno de ellos es este, es el Hot Mama de The Balm, que ya saben que es mi súper favorito. El color es bien, bien bonito. Es como un duraznito rosadito con un montón de brillitos dorados preciosos. No lo sé, se ve muy bonito. Mentira, estaba olvidando uno, que es una tinta. Se me estaba olvidando. Este es de Glossier. Este lo compré en el sitio de Beauty by Joss. Es una tinta, es hermosa. A mí me encantan las tintas, son de mis productos favoritos. Este es Haze, o Haze, con Z. Este, este, como pueden verlo. Y puede que a lo mejor se vea como muy amenazante. Pero se los juro que ya difuminándolo en tu rostro se ve bien bonito. Y bien natural. Y digo, a lo mejor aquí en mi mano pues nada más parece que me golpeé. Pero ustedes confían en mí, ¿ok? Confían en mí. Esto se integra divino a la piel. Parece que es tu propio rubor. Son tus propias chapitas. Pasando a los iluminadores, tengo tres. El primero es este, es el Autona Pinktastic. Es este que ya lo tengo súper usado, como podrán ver. Es un tono bien, muy bonito. Yo estoy al borde de no poder utilizar esto como iluminador. Pueden ver que es un tono brillosito. Pero como pueden ver también no es súper clarito. Entonces si ustedes son de piel muy, muy clara. Esto no les va a funcionar como iluminador. Lo único es que pues el empaque no es de muy buena calidad. A mí nunca se me cayó ni nada. Y aún así se rompió. Entonces pues eso no me encanta. Pero, o sea, pueden ver. Pueden ver que le di su buen matarile. El segundo iluminador que les tengo que mostrar es este de Bisú. Que como pueden ver ya también está súper gastado. Y para las que no sepan lo mucho que me gusta este iluminador. Pues este es el segundo que compro. Es un producto de excelente calidad. Es este. No sé si se alcance a ver. Es un tono doradito. Súper bonito. En pieles latinas. O sea, les aseguro que les va a encantar. Les va a lucir a todas. Y este inclusive si tu piel es clarita puedes utilizarlo. Entonces es muy, muy versátil. Es muy amigable con cualquier tono de piel. Y si tienen la oportunidad de probarlo, háganlo. Ya por último en la sección de iluminadores. Tengo una sombrita. Esta me van a querer matar. Porque no se puede conseguir en México. Al menos no fácilmente. Es esta sombrita de Kiko. Es el tono 208. Sombra dorada. Que está preciosa. Es, es... Ustedes son de piel trigañita. Mal morenitas. Este les va a lucir tan, pero tan, tan bonito. Y lo mejor es que no tiene glitter. Es una sombra. Pero no lo sé. Es como si fuera pigmento prensado. Es una cosa bárbara. Bárbara de verdad. Es... No lo sé. No lo sé. Si tienen la oportunidad de comprar algo de la marca de Kiko. Y no saben qué comprar. Compren esta sombra. Es la 208. O compren alguna de esta línea. Que son las que tienen como onditas. Aquí. Es... En cuanto a sombras para los ojos. Tengo dos paletas. Que seguramente nos van a ser una sorpresa. Son... Estos dos. Es la Chocolate Bar. La original de Too Faced. Que es que... Es que de verdad que nomás no toco fondo. La he utilizado mucho. Y aún así no... Parece que no la uso para nada esta paleta. Pero me gusta mucho. Es muy versátil. Es mi favorita. Desde que la compré. O al menos está en mi lista de favoritos. Desde que la compré. Desde hace dos, tres años. Es la Revealed 2. Como pueden ver. Y en realidad todos son como tonos rosados. Al menos de esa gama de colores. Tiene su tono negro. Tiene como tonos oscuros. Claritos. Mates. Para que hagas cualquier look. Esta paleta de verdad. Si te la llevas. No te va a faltar absolutamente nada. Está bien compacta. No tienes nada que pedirle en cuanto a calidad. Si estás buscando una paleta que tenga tonos rosados. Compra esta. No te vas a arrepentir. Como última sombra. Tengo... Bueno. En realidad es un pigmento. Este también ya lo he incluido en mi lista de favoritos. Y tengo videos de maquillaje utilizándola. Este de Organics. Heika Organics. Que no sé si sea como un tono tornasol. Es el número 23. Este es el empaque. Que luego sí se hace un poco de regadero. Vean. Vean esto, eh. ¿Ven? Y nada más fue como una pasadita. Y es como entre un tono duraznito. Y dorado. Y es metálico. Y tornasol. Y... Uy, no. Si humedecen esta sombra. Olvídense. Es... Este me costó 8 pesos en Nizarana. Creo que así se llama la tienda. La compré en el DF. Para labiales les traigo un, dos, tres, siete labiales favoritos. Uno que es el 61. Classic Nude. Siento yo que este es el tono que utilizaban en todas las películas noventeras. Y a mí es un tono que me gusta mucho. Siento que me favorece bastante. Y en realidad a cualquier tono de piel. Este otro es el 072 Cam Wine. Este es como... Perdónen el swatch tan chueco, pero es que ya está seco. Es como de la misma gama, pero más oscurito. Y tiene unos brillitos dorados que pues ahorita no se notan, ¿verdad? Pero es muy, muy bonito. Este otro tono es el Burnt Sugar. Que este se ve súper, súper oscuro en cámara. Y en la vida real lo ves y dices, ay mamá, no. Miren, esto es corona pasada. Entonces pueden ver que es como un tono frambuesa. Súper, súper bonito, oscurito. Que resalta muy, muy bonito la piel. A mí lo que me encanta hacer es ponerme un poco de bálsamo de labios. Luego ponerme este labial a toquecitos. Y no saben la cantidad de cumplidos que me dan cuando lo utilizo. Este es el tono 660 Touch of Spice. Yo leía y leía reseñas. Y yo no entendía por qué le hacían tanto el boroto a este labial. Pero ya lo entiendo. O sea, vean, ya no me queda tanto de este producto. Lo he usado un montón. Este lo tuve que sacar de mi mochila de trabajo. Porque a pesar de que tuviera más opciones, es el único que yo utilizaba. Es este. Es como un café rosadito, pero oscuro. No es para nada clarito. Se ve precioso. Y no saben cuánto lo utilicé ahora en otoño e invierno. Como penúltima cosa, tengo que mostrarles esmaltes. Y uno de mis favoritos es este de Bisú. Este ya ni siquiera sé qué tono es. Ya se le borró. Pero es este brillito dorado. Ya lo tengo a menos de la mitad. Es súper, súper bonito. Y este yo me lo aplico en las uñas. Cuando las tengo acá medio larguitas. Siento que es cuando luce más. Y me aplico como unas tres capas. Bueno, como unas dos o tres capas. Para que se vea bien cubierto. Que igual no necesita tantas. Porque el brillito es tan finito. Y está tan saturado el esmalte. Que de verdad no cuesta trabajo. Es precioso. Y yo en el momento en que me lo acabe. Voy a ir a comprar un repuesto. Ya sea que tengo que buscarlo por cielo, mar y tierra. Es de mis súper, súper favoritos. Y en general, este año yo fui súper fan. De los esmaltes como rosita pastel. O sea, pueden ver mis uñas que son como rosa. Les muestro un esmalte en específico. Porque no tengo un favorito en específico. Pero me gustó muchísimo toda esta gama de colores. Siento que lucen muy bonito en mí. Y hacen que mis manos se ven así como muy delicadas. Bonitas y delicadas, ¿no? Femeninas. Y para cuidado de las uñas. Ya saben que mi favorito es el tratamiento de Nail Tech. Nail Tech, este lo consiguen en Sally. O bueno, yo ahí es donde lo compraba. No sé si todavía lo vendan. Este es el paso número tres. Pero mis favoritos son el paso dos. Dos, creo que es ese, que es el naranja. Esa es para las uñas que se descarapelen. Y este, que es el tres, que es rosita, para las uñas como frágiles. Entonces, lo padre de ellos es que no tienen nada más como un solo tratamiento para las uñas. Como suelen tener todas las marcas. Sino que tienen diferentes. Tienen como cuatro o cinco. Una diferente dependiendo del problema que tú tengas. Les digo que yo antes utilizaba el que era para cuando las uñas se te descarapelan. No sé si les pasa así como hojitas de cebolla. Ese tiene uno para eso. Tienen para uñas que son como gruesas, pero frágiles. Tienen otras para nutrir las uñas después de que te pones acrílico. Y cosas así. Tienen una para cada problema. Y el chiste es que tú vas comenzando. Van numeradas y entonces comienzas con uno. Y ya que te acabas el tratamiento, vas al siguiente paso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!